David Zaslav, el director de Warner Brothers Discovery, se ha enfocado en fortalecer la distribución por streaming a través de HBO Max. Y el anime es parte de esta estrategia y ha mostrado señales de vida recientemente con cuatro nuevas series en producción. Esto comenzará a afectar considerablemente a la difusión de anime a través del canal Warner Channel y Cartoon Network en Latinoamérica. Luis Durán hizo de conocimiento público su renuncia. Esto puede traer cambios a la región especialmente en la emisión de anime para televisión ya que Warner Brothers Discovery tiene su enfoque en streaming directo al consumidor por su plataforma de HBO Max. Luis Durán ha dado un buen trato al anime en Latinoamérica para que pueda ser difundido sin problemas a través de los canales de Cartoon Network y Warner Channel, pero los cambios en tecnología de distribución hace que Warner Brothers Discovery se concentre en redireccionar su público hacia HBO Max para aumentar suscriptores. Esto pone al anime en una situación complicada en los actuales canales de televisión que actualmente difunden anime. Tsunami es un sector que fue traído de vuelta en el 2020 gracias a su colaboración con Crunchyroll. Desafortunadamente Tsunami se deterioró después de que Funimation Global Group comprara Crunchyroll, mostrando pocos animes que se repiten una y otra vez, quitando así el atractivo que Tsunami tenía en sus inicios. Y agravando todo esto estuvo la denuncia presentada por feministas del gobierno argentino que causaron un gran daño al canal. Warner Channel en el último tiempo ha podido conseguir mejor programación de anime para Tsunami en su nuevo sector denominado WAnime que ha estado vigente por varios meses. Pero lamentablemente la salida de Luis Durán manda un mensaje muy fuerte por parte de Warner Brothers Discovery a los fans del anime en Latinoamérica, ya que la empresa está priorizando la distribución por streaming y dejando de lado la televisión lineal poco a poco. Una movida que muestra una vez más que Warner Brothers Discovery tiene claro su objetivo de mover su contenido a su plataforma de HBO Max, similar a lo que Disney ha estado sistemáticamente haciendo este año con sus canales de televisión. Si quieres enterarte de los planes de Disney para el anime, dale click al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.